¡Hola! ¿Qué tal chicos de tercer y cuarto de primaria? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos con una nueva actividad, la actividad número 3, que se llama Lo que aún necesitamos mejorar en el bicentenario de nuestra independencia. ¿Y qué descubriremos aquí? Veremos si los ideales que buscaban en la independencia, que era la justicia, que era el respeto y la libertad, se cumplen donde nosotros vivimos. O sea, en nuestro barrio, nuestra comunidad, nuestro pueblo, donde nosotros vivamos. ¿Se cumplirá esto o no se cumplirá? Veremos si en mi barrio se cumplen estos ideales. Vamos a averiguarlo. Te invito a que me des un like y te suscribas a este canal Aprende Casa de Educación y también suscríbete a mi canal de videojuegos que también estará en la descripción de este. Sin más y decir, vamos a ver este tema, si se cumplen los ideales o no. Bien, y para empezar vamos a ir con el primer tema. ¿Qué ideales de la independencia se han logrado en tu comunidad? Eso vamos a ver a continuación. ¡Vamos allá! Bien, vamos con el tema entonces. ¿Qué ideales de la independencia se han logrado en tu comunidad? O sea, si se han cumplido algunos ideales que buscaban con la independencia, con la igualdad, la justicia, el respeto entre todos. Muy bien. Recuerda que ideales son lo que buscamos nosotros conseguir. Por ejemplo, ¿cuál es el ideal de tus clases de Aprende en Casa? Que siempre te saques buenas notas, que apruebes los cursos, ¿verdad? Ese es lo ideal. Bien, vamos entonces a desarrollar la clase. Amigos y amigos, ¿están listos? En este programa queremos conocer sus respuestas a esta pregunta. ¿Crees que los ideales de la independencia se han logrado en nuestra comunidad? Vamos a averiguar entonces si se cumple el respeto, la justicia, la igualdad entre todas las personas en donde nosotros vivimos. Muy bien. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la abuelita Flor y Luis. Flor y Luis, ¿qué opinan sobre la pregunta? Yo creo que sí, abuela. Todos somos libres. Y Flor dice, yo creo que no se han cumplido los ideales, abuela. Y la abuela dice, ¿en qué se basan para responder que sí? ¿O que no se han logrado estos ideales? En la información que leímos para responder las preguntas planteadas en los programas anteriores, o sea, en las clases anteriores que hemos tenido. Qué curioso, cada uno tiene una idea diferente. Aunque han leído lo mismo. ¿Recuerdan que les compartí una lectura sobre las investigaciones de algunos historiadores sobre la vida de los peruanos después de la proclamación de la independencia? ¿Recuerdas de las pinturas de Pancho Fierro? De esas mismas, ¿no? Ahora les compartiré información acerca de los ideales de la independencia. Entonces, Julia, Flor y Luis tienen opiniones distintas. Mientras que Luis cree que sí se han cumplido los ideales de la independencia, Flor cree que no, que todavía falta mucho por hacer. Ahora, vamos a leer algunos dos textos sobre lo que se consiguió con la independencia. La independencia promovió la idea de la igualdad, aunque tal vez sin suficiente fuerza. Y animó a los que buscaban una sociedad más justa. La igualdad es que todos sean considerados por igual, ¿no? Hombres, hombres, mujeres, negros, blancos, trigueños, chinos, todos. Que seamos tratados por igual, porque antiguamente, como ya leímos en actividades anteriores, los peruanos en el Perú, los indígenas, eran tratados de una forma distinta, ¿no? Muchos eran esclavos, los afrodescendientes también eran esclavos, ¿no? El único que estaba arriba, que no se le hacía nada, por así decirlo, eran los españoles, ¿bien? Ahora, lo siguiente, otro texto. Muchos de nuestros compatriotas avizoraron una libertad estrechamente unida a la justicia, la igualdad e incluso al reparto de tierras y la prosperidad. La justicia, ¿no? Que no haya delincuencia, que haya justicia, o sea, que prevalezca siempre que todos seamos tratados por igual, que ante un reclamo también nos escuchen. Eso es lo que buscaban en ese tiempo con la independencia, la igualdad, ¿no? Todos estos temas eran lo que los peruanos en esa época era el ideal, o sea, lo mejor que podían haber conseguido es la igualdad, el respeto. Y la justicia, eso es lo que buscaban con la independencia, porque antes de la independencia, Dios decía, no tengo libertad, decían, porque muchos, como te decía, ¿no? De los indígenas tenían este problema, ¿no? No eran considerados por igual y había ese problema, pues. Y con la independencia se logró eso. Pero Flor no cree que se haya cumplido, en cambio Luis sí cree que se ha cumplido. Bien, ahora, según estos historiadores, los ideales de la independencia fueron, ¿cuáles fueron los ideales de la independencia? La justicia, la igualdad, ¿no? Si tú quieres poner más, lo ubicas nada más. Recuerda que esta respuesta solamente es una guía, tú lo tienes que elaborar en tus propias palabras. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora, ¿vas a marcar sí o no si los ideales que se consiguieron en la independencia, la igualdad, la justicia, ¿no? Se cumplen ahora, ahora mismo, donde tú vives, ¿no? Ahora, yo me voy a poner de ejemplo donde yo vivo, en el lugar donde yo vivo. Yo vivo acá en Lima, Puente Piedra, ¿bien? Yo me voy a poner de ejemplo. Ahora, ¿ileales de la independencia? La libertad. Derecho a elegir una forma de actuar, o sea, de poder elegir lo que yo quiera. De vestirme como yo quiera, de hablar como yo quiera. Pero siempre y cuando respetando a las demás personas. Eso es lo que es la libertad. ¿Ya? Ahora, ¿se cumple este ideal en tu comunidad? Sí. En el mío, sí. Entonces marcamos acá. Sí. ¿Se cumple el ideal, este ideal en mi comunidad cuando todos nos respetamos? En mi barrio todos nos respetamos, al menos en mi barrio. Seguro que si en tu comunidad es distinto, pon que no se respeta. Otra cosa, que no hay igualdad, no hay justicia. Eso es lo que tienes que responder. De acuerdo a cuál es la realidad que hay en tu hogar. O sea, por donde tú vives. Muy bien. Ahora, en cuanto a la justicia. Actuar con la verdad y dar a cada uno lo que corresponde. O sea, no decir, tú come dos panes y yo voy a comer tres. ¿Esa es justicia? Eso no es justicia. Debería ser dos panes tú, dos panes yo. ¿Bien? Así. Algo que sí que me entiendas. Que haya justicia, que no haya mentiras, que no haya falsedades. ¿Se cumplen en mi comunidad? Sí. Sí. Se cumple el ideal en mi comunidad cuando todos respetan las decisiones. Las decisiones que se hacen en mi hogar, en mi barrio. Como, por ejemplo, ahora actualmente. Este... Por ejemplo, a mí me tocó la otra semana. Es regar el parque. Hay un parque cerca de mi casa. Y hemos quedado en eso. En que todos debemos actuar por igual, con la verdad. Trabajar para eso. Entonces, a mí, a mi familia, nos ha tocado regar la otra semana el parque. Por ejemplo, ¿cuándo se cumple esto? Cuando todos cumplimos por igual. Entonces, todos respetan las decisiones. Ahora, la igualdad. Ser reconocido es reconocido como iguales ante la ley. Sin distinción de raza, sexo, idioma, etcétera. Forma de hablar, forma de vestirnos. Muy bien. ¿Se cumple en mi comunidad? Sí, y después, se cumple este ideal en mi comunidad. Cuando todos nos apoyamos mutuamente. O sea, somos solidarios. En mi barrio nos ayudamos mucho. Cuando ocurre algo, todos nos unimos. Tengo la suerte de vivir en un buen barrio. Y estoy seguro que tal vez tú también. Y ojalá sea así. ¿Bien? Entonces, hemos hecho este cuadro sobre si se cumplen los ideales de la independencia. Que era la justicia, la igualdad y la libertad. ¿No? Si se cumplen en mi comunidad. Y te he puesto el caso de mi casado. Por donde yo vivo. Ahora tú vas a ser donde tú vives. Muy bien. Continuemos. Ahora, vamos a leer lo que dice Flor y Luis. Flor dice. Vamos a dar su opinión. ¿Por qué no se cumplen los ideales de la independencia? Según ella. A ver qué dice. Yo opino que los ideales de la independencia no se cumplen en mi comunidad. Porque hay personas que se sienten mejores que otras. Y se burlan de la forma de hablar y de vestir de ellas. Eso es a mí también. Antes me pasaba. Cuando era más niño. Por ejemplo, en mi barrio había una familia que decía. Puneños, puneños. Porque mi familia son de puno. Puneño, puneño. Pero lo decía de una forma burlona. Pero ahora ya no. Pues ya. Los tiempos cambian. Y espero que esa familia también haya cambiado. Ahora acá. ¿Qué dice Luis? Yo opino que sí se cumplen los ideales de la independencia. Porque podemos elegir lo que queremos hacer. A dónde ir. Y actuar. Respetando nuestras diferencias. Yo estoy de acuerdo con Luis. Luis considera que sí se cumplen las ideales. Porque, claro. Él dice que puede ir donde quiera. O sea, hacer lo que él desee. Pero siempre, chicos. Nosotros podemos hacer todas las acciones que querramos. Pero siempre respetando a las demás personas. O sea, tenerlas en consideración de cualquier cosa que hagamos. Por ejemplo, si queremos salir a caminar, digamos, a la playa. Ya puedes ir. Pero sin insultar. Sin hablar mal a la gente. O mirar mal a la gente. O sea, tú puedes hacerlo. Cumples con tu derecho de poder ir a donde quieres. Pero cumpliendo con tu deber de respetar a los demás. Muy bien. Entonces, Flor opina que no se cumplen porque personas se sienten mejores que otras. Y Luis dice que sí porque puede ir donde quiera. Puede actuar y puede dar su opinión. Siempre respetando las diferencias. Ahora. ¿Qué expresan Flor y Luis? Dan su opinión. Sobre los ideales en su comunidad. ¿Sobre qué temas manifiestan sus opiniones? Ah. Sobre la igualdad y los derechos. En el caso de Luis, ¿no? En el caso de Luis. Muy bien. Ahora. ¿Qué razones o argumentos brindan para sustentar su opinión? O sea. Por ejemplo. Dina dice que no se cumplen los ideales. Y tú le preguntarías. Tú dirías. ¿Por qué no? ¿Por qué dice Dina que no? Y ella te dice. Porque hay personas que se sienten mejores que otras. Ese es su argumento. Ese es el por qué. De su opinión. Los argumentos. Chicos. O razones que demos. Son basados. A una opinión. Por ejemplo. Por ejemplo. Tú opinas. Tú dices. El arroz con leche es más rico que la mazamorra. Y yo te pregunto. ¿Y por qué dices que el arroz con leche es más rico que la mazamorra? Dame tus argumentos a ver. Y tú me respondes. El arroz con leche es más rico. Y mis argumentos son. Porque tiene azúcar. Tiene leche. Y es muy rica. Ese es un argumento. Una razón. El por qué. De tu opinión. Bien. Eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Qué razones o argumentos brindan para sustentar su opinión? Ella. Julia. Julia. Dice que no se respeta. ¿No? Y Luis. Que sí. Se cumplen. Sus derechos. O sea. De querer ir a donde quiera. Poder hacer lo que quiera. Pero siempre respetando a los demás. Muy bien. Recuerda nuevamente. Te digo que estas respuestas. Solamente son. Una guía. Para que tú elabores tu propia respuesta. Sepas. Y digas. Ah. Así voy a responder. Y das tu respuesta. En tus propias palabras. Muy bien. Ahora. Vamos a observar el siguiente cuadro. Vamos a observar el siguiente cuadro. Sobre lo que. Acabo de mencionar. ¿No? De los argumentos. O razones. La opinión de Luis era. Opinión a favor o en contra. Luis está a favor. ¿No? Opino que sí se cumplen los ideales de la independencia. ¿Y cuál es su razón o argumento? Porque podemos elegir lo que podemos hacer. A dónde ir. Y actuar respetando nuestras diferencias. Eso es lo que dice Luis. Ese es su argumento de Luis. De que sí se cumplen los ideales. Pero Flor recuerda que no. Y Flor dice. Yo opino que los ideales de la independencia. No se cumplen en mi comunidad. Y Flor. ¿Por qué dices que no se cumplen? Y él no da su argumento. Porque hay personas que se sienten mejores que otras. Y se burlan de la forma de hablar. Y vestir de ellas. Dice su opinión. Bien. De allí te cuentas que las opiniones de ambos es distinta. Mientras Luis tiene la libertad. Él tiene la opinión de que sí se cumple. Porque puede hacer lo que él quiera. En cambio Flor dice que no. Porque no se respeta. Porque el ideal de la independencia. Recordemos. Que es la igualdad. El respeto entre las personas. Y en su comunidad. O donde ella vive. No sucede eso. Entonces. No se cumple el ideal. En su comunidad. Pero en la comunidad. Donde vive Luis. Sí. Muy bien. Ahora. Ahora. En este recuadro vamos a poner. De dos ideales. Que no se cumplan en nuestro barrio. Puede ser cualquiera. Yo voy a utilizar dos. Tú puedes utilizar. Otros más también. Ya. Yo voy a utilizar por ejemplo. El ideal que no se cumple. Por ejemplo. El respeto. Y la igualdad. Muy bien. Solamente es un ejemplo. Ahora. ¿Para qué escribiré mi opinión? Para dar a conocer. Si en mi comunidad. Existen los ideales. ¿Para quién escribiré mi opinión? Para mi familia. Y profesor. ¿Dónde buscar información? La internet. De mi familia. Muy bien. Vamos a ver. Un ejemplo. De que el respeto. No existe en mi comunidad. Y de la igualdad. Que no existe en mi comunidad. Va a ser solamente un ejemplo. ¿Ok? Continuemos. En este otro cuadro. Vamos a organizar. Sobre nuestra opinión. De la igualdad y el respeto. Voy a ponerla acá. Para tenerlo presente. ¿Ya? Aquí. Igualdad y respeto. Que no se cumple en mi comunidad. Esa es mi opinión. Pero como te dije. Solamente es un ejemplo. En tu caso. Vas a poner. Otra. Otro ideal. ¿Ya? De la independencia. A ver. Entonces. Completa tu organización con tu opinión y argumentos. Mi opinión. En mi comunidad. No existe la igualdad ni el respeto. Primero. Una razón. Voy a dar una razón por la cual. En mi comunidad no existe la igualdad. Y el no. Y no la igualdad. Y no el respeto. Porque los vecinos. No tratan. Bien a todos. Mi segundo argumento es. Insultan los vecinos. Cuando pasan por su casa. Estos son mis argumentos. Por los cuales. En mi comunidad no existe el respeto. Ni la igualdad. Mi razón. Uno. Que los vecinos tratan mal a todos. No tratan bien a todos los vecinos. Y otro. Que insultan a los vecinos. Cuando pasan por su casa. O sea. Cuando otras personas pasan. Los mira mal. Los insultan. Recuerda que este es solamente un ejemplo. Muy bien. Ahora. Ahora. Acá. Vamos a unir. Vas a unir tus dos opiniones. Las opiniones que hice yo acá. Los argumentos. Perdón. Los argumentos que hice acá. Lo vamos a plantear en uno solo. Por ejemplo. De lo mío que hice. Sobre que no hay igualdad. Y no hay respeto. Digo. Yo opino. Yo opino. En mi comunidad. No existe. El respeto. Y. La igualdad. Porque. Mis vecinos. No son respetuosos. Y agreden. A los demás vecinos. A los demás vecinos. Por ese motivo. Opino. Que los ideales. De la independencia. No se cumplen. En mi comunidad. Muy bien. Recuerda que este es solamente una guía. Muy bien. Ahora. Vamos a continuar. Esto es lo que yo tengo. Mi opinión general. Así tú vas a. Vas a buscar. Cuáles son tus ideales. Que no se cumplen en tu comunidad. Y vas a hacer tu opinión completa. Con argumentos. Yo opino. Que en mi comunidad. No existe el respeto. Y la igualdad. Y profesor Jimmy. ¿Cuál es tu argumento. Sobre eso? Porque. Mis vecinos. No son respetuosos. Y agreden. Agreden. A los demás vecinos. Por ese motivo. Opino. Que los ideales. De la independencia. No se cumplen. En mi comunidad. Di mi argumento. Ahora. Tú vas a hacer lo mismo. Vas a poner tus ideales. Y vas a dar tus argumentos. Muy bien. Ahora. Ahora. Para terminar la clase. Vamos a hacer esto último. Sin antes decirte. Que te suscribas a mi canal. Dale like a este video. Para que estés al tanto. De todas estas clases. Y muchas gracias. A todas esas personas. Que se han suscrito. Y también suscríbete. A mi canal de videojuegos. Que está en la descripción. De este canal. De este video. Bien. Sin más. Vamos con lo último. Para despedir. El programa de hoy. Escribí. Según el propósito. De mi texto. Sí. Marco. Claro que sí. Por supuesto. Revisé fuentes confiables en información. Para plantear mis razones. O sea. Si investigué de la internet. O este. De algo. De un sitio. Donde puedo recoger buena información. Sí. Escribí razones o argumentos. Que sustentan mi opinión. Sí. También. Muy bien. Esto lo vas a enviar a tu profesor. Para que lo vea. Y vea. Y vea. Cuál es tu opinión. Sobre. Si se cumplen los ideales. De la independencia. En tu comunidad. Muy bien. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao.